Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Gobierno de China envía nuevo donativo para enfrentar el coronavirus en Cuba. El cargamento contiene guantes para exámenes médicos, gafas protectoras, pantallas protectoras, mascarillas, películas rayos X, entre otros. Española lleva 20 días en huelga de hambre por Cuba frente a sede de la ONU en Nueva York. Mi reclamo es ayuda humanitaria para Cuba y que miren los presos políticos. Coronavirus en Cuba. Más de 114 mil personas contagiadas en los últimos 15 días. Pinal de Ríos, Antiespíritu y Cienfuegos. Tienen la más alta tasa de incidencias de casos positivos por cada 100 mil habitantes. Proponen llenar calles y redes sociales con mensajes de Patry Vida durante visita de Díaz Canel a México. Llenemos a México de Patry Vida, que por donde pase el tirano recuerde la frase con la que cientos de jóvenes salieron a las calles el 11 de julio. Pidiendo libertad y democracia, piden en redes sociales. Periodistas independientes cubanos denuncian detención por reportar en la capital. El periodista independiente Waldo Fernández, reportero en Habana de Diario de Cuba, denuncia este martes en su perfil personal de Facebook que fue detenido en el municipio Playa junto a su colega Mauricio Miranda. Luego de entrevistar a cinco madres que habían tomado un edificio vacío con sus hijos menores de edad. Rolando Remedios, el joven de la incógnita foto durante las protestas del 11 de julio cuenta su pesadilla en prisión. Golpeado en varias ocasiones, Remedios asegura también haber sido víctima de torturas psicológicas e incomunicación, además de haber escuchado los testimonios de muchos otros jóvenes que se encontraban detenidos tras el histórico estallido social del 11 de julio. Premian a Omar a Ruiz Urquiola por su valor en la lucha por los derechos humanos. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba reconoce la labor de la activista y ex profesora universitaria, quien es una de las figuras más respetadas de la disidencia política cubana. Rescatan a migrantes cubanos secuestrados de un hotel en México. Casi 40 personas, entre ellos varios cubanos, fueron rescatados este martes por las autoridades mexicanas, varias horas después de haber sido secuestrados por un grupo armado en un hotel en el estado central de San Luis Potosí. La Unión Europea financia otro proyecto en Cuba para aliviar efectos de inundaciones y sequías. El apoyo gestionado por Francia será para la compra de equipos de vigilancia, meteorológicas e hidráulicas en Ciego de Ávila y Camagüey. Pelea tumultuaria de cubanos en cola para comprar pollo en alarma. Una fuente compartió imágenes de otro establecimiento comercial en alarma donde estaban vendiendo cigarros. Alrededor del mismo se reunían otra aglomeración de personas, a pesar de las indicaciones para evitar contagios por la pandemia del coronavirus. ETEC se informa de inestabilidad en la plataforma TransferMovil. Pésimo servicio. Nuestros técnicos laboran para restablecer sus operaciones en el menor tiempo posible, dijo la entidad estatal en Twitter, ofreciendo disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas. Sin embargo, los internautas no tardaron en arremeter contra el monopolio. Mariela Castro justifica represión en las protestas del 11 de julio. Te dan ganas hasta de ayudar al policía. Hubo momentos de una violencia policial, pero es que fueron actos vandálicos muy violentos y tenían unas instrucciones de agredir a la policía, dijo la hija del exgobernante Raúl Castro. Diputada mexicana dice al tirano Díaz-Canel que no es bienvenido en México. En vez de tratar de debilitar a la dictadura, nuestro gobierno se empeña en fortalecerla. Se pone del lado del opresor en lugar de defender al oprimido, subrayó. Centros de aislamiento tienen a los pacientes durmiendo en el piso. Ha hecho pública una fotografía donde se ven las condiciones en las que tienen a los enfermos en la isla en los centros de aislamiento. Tienda el primor de Zulueta reabre en MLC. Es en serio y siguen abriendo tiendas en MLC. ¿Por qué? A ver, yo me pregunto, ¿Quién me responde? Porque yo soy enfermera y mi esposo es bombero. Y que yo sepa, a ninguno de los dos nos pagan en esa moneda. Trabajamos para este país. Alguien me explica. Ya no puedo con esto, manifestó un usuario. Padre cubano explota contra Díaz-Canel. Con mi hija no, maldito pinocho paranoico. Dos años perdidos que agañaron la salud de mi hija mientras tú hablas de guarapo, limonada y cubanos confundidos. El abogado Manuel Viera, quien acostumbra ser muy crítico con el gobierno cubano, arremetió con dureza en carta abierta pública este martes con Miguel Díaz-Canel, al que reprochó que en Cuba no haya materiales ni para confesionar zapatos ortopédicos a los niños. El Parlamento lo puedo pedir a Brizuelas la adopción urgente de sanciones individuales lo antes posible contra los violadores de derechos humanos en Cuba, según la resolución pactada entre los grupos conservadores y liberales. La solicitud apela a la llamada ley Magnitsky de la UE, aprobada recientemente similar a la que existe en Estados Unidos y que ha sido activada contra ministros e instituciones represivas de Cuba. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día jueves 16 de septiembre 2021.